Ahí está la cosa. Bueno, vámonos con más información. Bueno, pues quiero decirle que esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pues tiene alrededor de 156 mil homicidios en lo que va de toda la administración. Llevamos 4.5, 4 años y medio o 4 años con 5 meses y este es el más violento en toda la historia de México. El periódico El Universal hizo un conteo de las cifras oficiales que reporta el gobierno junto con otros hechos consignados por la prensa. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de diciembre del año 2018 al 24 de mayo de 2023 se han registrado 156 mil 136 homicidios dolosos en México lo que pues lo ha convertido en este sexenio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el más violento de la historia de nuestro país es el sexenio más violento, ahora sí que lo vamos a repetir es el sexenio más violento en la historia de nuestro país un análisis realizado por el diario El Universal publicado este viernes indica que durante toda la administración del presidente Peña Nieto hubo 156 mil víctimas de homicidios dolosos mientras que en los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox se cometieron 120 mil homicidios y 60 mil 280 asesinatos respectivamente El Universal señala que el gobierno encabezado por López Obrador acumula otros récords en materia de inseguridad entre ellos los años más violentos 2020, 2019, 2021 y 2022 así como el mayor número de meses con más de 3 mil asesinatos y los días más violentos de los que se tenga registro En cuanto a las cifras anuales el año 2020 se considera el más violento de los registros históricos con 36 mil 773 asesinatos y bueno y ahí menciona los del 2019, 2021 y 2022 Bueno pues así las cosas desafortunadamente nuestro país se está bañando de sangre es un hecho muy lamentable por todos lados es un reguero de pólvora es un reguero de sangre ya no se sabe en qué ciudad puede uno estar más tranquilo en qué municipio, en todos lados de verdad que los altos índices de violencia pues están fuera de control el presidente prometió que se iba a pacificar el país y ya estamos rumbo al quinto año de esta administración y no se ha serenado el tema muy lamentable ojalá, ojalá de pronto esto ya se logre pacificar se logre serenar pero parece ser que ya vamos hacia los 160 mil homicidios en una forma, de una forma vertiginosa de una forma muy muy rápida bueno, continuamos